No. ¿No has escuchado de ninguno? No. No. Aquí casi no nos dicen. No. Oye, si los tuvieras de frente, ¿qué les dirías o qué les pedirías? Pues que crezca la economía, ¿no? Y que den más trabajo y que pongan más, este... Este... Que pavimenten las calles. Porque así para arriba está todavía mucha terracería. ¿Tú sabes lo que hace un diputado? ¿Es lo que tiene que hacer? No, en realidad no, ¿eh? No sé el funcionamiento de lo que hacen. ¿Te gustaría que alguien llegara y te lo explicara, los mismos candidatos que te buscaran? Este... Pues sí, también para saber de qué viven, ¿no? O sea, ¿qué hacen, no? Ellos cobran, pero pues no, uno no sabe qué hacen, pues. Manny, dígame. ¿Ya conoce usted a los candidatos que están contendiendo por los diferentes partidos? Híjole, no es mala respuesta, señorita, pero no por tipo política, no me gusta. ¿Nada más de su opinión, si los conoce o no? No. ¿A ninguno? No. ¿Si los tuviera de frente, qué les diría o qué les pediría? No, no, o sea, no, 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 no me interesa. No me llama la atención la... No creo en los políticos, les soy honesto. ¿Ponoce usted a los candidatos que están ahorita para diputado federal? Mira, ahorita no, no sé, la verdad estoy fuera de... ¿No conoce a ninguno? No. Si los llegara a conocer y los tuviera de frente, ¿qué les diría? Pues ver sus propuestas, más que nada, qué es lo que quieren en bien de la comunidad. ¿Ya conoce usted a los candidatos que están contendiendo para la diputación federal por este distrito? Sí. ¿Quiénes son? Mayor Alberto y el licenciado Lorenzo Rivera. ¿Tiene usted conocimiento que también están participando mujeres? No. Si tuviera de frente a alguno de los candidatos o candidatas, ¿qué le diría? Pues simplemente que cumplan con lo que están diciendo en su campaña. Y que cuando el que gane, que no se olvide de cumplir lo que dijo y que siga acercándose a la gente como lo está haciendo en campaña. ¿Conoce usted a los candidatos que están contendiendo ahorita para diputados federales? No, la verdad no. ¿No ha escuchado de ninguno? No. Este, si usted los tuviera de frente y los conociera, ¿qué les diría, qué les pediría? Pues que hagan bien sus obras, que queden bien con la sociedad, ¿no? Al fin, y que no, no hagan lo, otras cosas que no. ¿Usted confía en los políticos? Rara la vez, porque no siempre sale lo que proponen. ¿No conoces a los candidatos que están contendiendo? No, ni lo grabes, hija, no. ¿Para qué hablo? ¿Los conoces? Nada más queremos saber si tienes conocimiento. ¿Ninguno? Solamente a Mario Alberto. Sí, bueno, en caso de que llegaras a conocer a los demás, ¿qué les dirías si los tuvieras de frente? Que cumplan con sus promesas, sus propuestas. ¿Ya no creen la política? Ya no se sabe de nadie. Sí, la verdad, ya no se sabe de nadie. Prometen muchas cosas y luego no cumplen nada. Bueno, en mi más opinión y muy particular persona, a ninguno. ¿A ninguno lo conoces? ¿No sabe quiénes son? Sí los conozco, precisamente por eso, y desgraciadamente conozco muchos partidos políticos que desgraciadamente no los han llevado por buen camino. Pues prefiero, sí voy a ir a votar, pero de todos modos no tengo fe en ninguna. ¿Qué les dirías a ellos si los tuvieras de frente? ¿Qué les diría yo? Pues, primera, si van a llegar de diputados o van a llegar a legislar, lo primero que deben de hacer es quitarse a ellos, por ejemplo, su pensión vitalicia, tanto al presidente de la república, tanto a presidentes municipales, tanto a diputados, que tienen eso, porque ellos son los que están presionando, por ejemplo, a la gente proletaria para decir, ¿saben qué? Que no tengan jubilaciones, que no tengan ciertos beneficios. Pues, por ellos también deberían de hacer lo mismo, para que podamos estar todos iguales. Muy bien, ¿nombres de los que conoces, que sabes que están comprendiendo? Pues, a uno sí lo conozco de nombre, pero para qué mencionarlo, a otro lo conozco de vista.